Hola que tal a todos nuestros amigos que nos ven por Gruperísimo y Teleplay, somos sus amigos del grupo MEGA BOOM Y queremos invitarlos este 10 de agosto a Mocochay, vamos a estar con toda la intensidad musical, con toda la energía Vamos a hacer el baile, toda la fiesta allá en Mocochay, nos vemos 10 de agosto con sus amigos del grupo MEGA BOOM ¿Te gustaría formar parte de la intensidad musical MEGA BOOM? Te estamos esperando, te estamos buscando, estamos en casting de bailarines Así que no lo pientes, si tienes actitud, si tienes un buen ritmo y sabor, aquí te esperamos Manda tus fotos y videos al 99, 91, 54, 67, 12 Y espera que te invitemos para que vengas al casting en presencial Muchas gracias a todos chicos, no pienses más, vente para el casting de MEGA BOOM